Continúa bloqueo de la entrada principal del Instituto Técnico Superior Industrial por la falta de fluido eléctrico en este plantel educativo, situación que ya cumple más de un mes. Como hemos reiterado ya ante los medios, tenemos una problemática en la parte eléctrica de los talleres, debido a que nos dijeron que fue un cable quemado en la vía central del contador hacia la institución. Los estudiantes piden una pronta solución a esta problemática ya que se están viendo afectados académicamente. Llega y nos dice que sí, que sí hay colaboración ante la Secretaría de Educación, pero realmente cuando venimos a ver los empleados que manda la Secretaría vienen un día, otro día no, después nos dicen que el cable todavía no ha llegado, después dicen que en dos días llega, esperamos otros días y tampoco ha llegado, entonces nos tienen con una tomadera del pelo. Se espera que pronto se solucione esta situación que agudiza el aprendizaje de cientos de estudiantes de este colegio de la ciudad.